A mí yo quiero volver otra vez Al liceo y al casino yo volveré A mí yo quiero volver otra vez Yo soy nacido allá en Guinness Y entre palmas me crié Las bellezas yo canté Del valle de sus cofines Sus florecidos jardines Del mayave que regué A mí yo quiero volver otra vez Al braj y la bella unión yo volveré A mí yo quiero volver otra vez Jamás olvidar podré Los alegres carnavales Esas fiestas patronales Su procesión y ven, ve El mirador de la loma A mí yo iré y yo veré A mí yo quiero volver otra vez De locura santa va para un montón yo te daré A mí yo quiero volver otra vez ¡Apártate! ¡Apártate! Mu spró. ¡Apártate! ¡Apártate! A mí ni yo quiero volver otra vez Te lo juro por Otilia yo sí volveré A mí ni yo quiero volver ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Y el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día déjalo ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Hecha ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya Si el amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día déjalo ya Hoy represento el pasado Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Un pedazo del alma Y también Muy agradecida por estar cantando Invitada por Compay Segundo Aquella es el que merece ese aplauso Como no Muchas gracias Gracias